¿Qué onda banda? Bienvenidos a Inteligrante MX. Hoy nos acompaña Gallo Cósmico. Bienvenidos chicos. Yo soy Jere y que toco la batería. Yo soy Fernando y toco percusiones y sax tenor. Nada más hay dos de la banda y son, ¿cuántos son? Ahorita somos ocho, faltaron otros seis. Está Mariana en el bajo, Alexa en el sax alto, Zaira en los teclados y sintetizador. Josué en el sax tenor, Alberto en el sax soprano, Alam en trompeta y Arleth en el trombón. Bueno chicos, vamos a comenzar. ¿Cómo empieza este proyecto de Gallo Cósmico? Normalmente inició hace casi cuatro años con Alexa, con Josué y con Eric, que fueron los fundadores principales del evento. Sí, pues básicamente, yo conozco a Alexa desde hace muchos años. Y Alexa conoció a Josué en la escuela. Y pues no sé, hemos tenido muchas bandas entre, no juntos, pero sí individualmente. Entonces pues ninguna banda como que pegaba, ¿sabes? No había como compromiso con ningún músico, entonces era ahí un problema serio, ¿no? Y pues un día José y Alexa empezaron como a generar ideas, porque los dos tocan el sax y son muy buenos amigos. Y pues estaban buscando a un baterista, ¿no? Entonces pues me llamaron a mí, que ya los conocía desde hace un rato. Y pues empezaron a armar de repente los ensayos, que de repente háblale este güey para que venga a tocar el teclado, este güey para que venga al bajo. Y pues de repente se consolidó en un año, que estuvimos juntos al principio, pues empezó a componer, ¿no? O sea, no era como de sacar cover, sino era más de componer. Entonces pues así fue un poco como surgió el proyecto. Ok. Son la banda con la propuesta más diferente que ha estado aquí en Intolerantes. Normalmente tenemos bandas de rock, punk y todo eso. Y ustedes son más apegados al jazz, pero no son jazz completamente. ¿Cómo definirían su sonido de gallo cósmico? Pues normalmente lo llamaríamos como Cosmic Brass. O sea, es rarísimo. Porque es una mezcolancia de muchos géneros, pero nuestra base principal ha sido lo que es el jazz, el funk, lo que es la gossanova, el indie, el rock. O sea, todas las ideas de todos abarcan de alguna manera de que las rolas se vuelven como algo ya único. Pero nuestra base principal pues siempre ha sido el brass, como tal. El brass alemán, el brass europeo, que es como la onda de muchos vientos, acompañado de lo que es la batería, el bajo y todo eso. Y tratábamos como de combinarlo ya con cosas electrónicas, como sintetizadores, darle fuerza con el bajo, darle más punch con las repercusiones, para hacerlo más latino, dependiendo de cada cosa que vayamos haciendo. ¿Cuáles son sus principales influencias para crear este tipo de música? Específicamente bandas. ¿De qué bandas se influenciaron para lograr este proyecto? Pues sí, como te decía, el proyecto se fundó por dos saxes y una batería. Entonces hay una banda que se llama Moon Huch, que me parece europea. Y Tumenisus, que es una estadounidense, donde hay saxofones o vientos, pues, y percusiones o batería. Entonces esa es como la principal, pero pues te digo, como somos un montón, pues cada quien tiene sus propias influencias, ¿no? Yo, por ejemplo, toqué en bandas que tocaban ska, que tocaban punk, y un poco de indie, entonces pues voy por ahí, ¿no? Un poco de rock también. Y pues ya, como somos demasiado, pues las influencias así están infinitas, ¿no? O sea, no te puedo decir una lista, pero sí, las más importantes pues es el funk, el brass, un poco el disco a lo mejor, el ska, y pues el jazz, como mencionaba Sefer, pero sí, o sea, las influencias podrían ser un montón, ¿no? Funk en general, que es como lo más, lo más enfocada en lo que está la banda. ¿De este lado, qué bandas? Pues bandas como, como ya había dicho Eric, Sam Unhuch, está Tumenisus, Lucky Chops, tenemos mucha onda en Lucky Chops, metemos influencias de Los Amigos Invisibles, metemos influencias de, de bandas, hasta de bandas independientes hemos tenido grandes ideas, como Los Fusion, como Cuadra Funk, como, que son bandas nuevas, ¿no? De la nueva generación del funk en México. Y, este, yo creo que, sí, o sea, nuestro término principal siempre ha sido como esa onda de manejar el brass con la música group, con la música jazz, con la música disco, este, influencias como, no sé, Snarky Poppy, a veces, metemos muchas cosas de, hasta del mambo, del mambo de Pérez Prado, metemos bastante. Sí, como que vamos variando realmente. Acaban de decir que es propio del género toda la combinación de sonidos de los instrumentos, pero, ¿cuáles son las dificultades de tener tantos instrumentos? Y, hace ratito nos comentabas, ¿cuántos saxofones hay? Y es bastante, son bastantes. ¿Cómo es lidiar con todo, con toda la planeación y al momento de ensayar y tocar todos esos sonidos combinados? Pues, sí, al principio nada más eran dos sax, batería, bajo y teclado, nada más, no nada más eran dos vientos. Entonces, pues, era un poquito más sencillo, porque como ya se conocían, pues, no había tanta, tanta problemática, ¿no? Pero, ahorita que ya somos seis vientos, más o menos, trompetas, sax, trombón, pues, sí es más complicado, porque, pues, cada quien tiene sus influencias, su propia educación, tu formación, entonces, de repente chocan las ideas, pero el plan de la banda es llegar como a un acuerdo en medio, ¿no? O sea, tener tus ideas de por acá y tu educación de este lado, ¿no? O tu formación y tus ideas de este lado, ¿no? O sea, conjuntarlas todas, porque finalmente gallo es eso, ¿no? O sea, no es como, ellos tocan rock, ¿no? Nada más, sino que somos una fusión de, pues, muchos géneros. Como dice Fer, tocamos latín, ahora estamos haciendo un disco como más latín comparado con Fabsterdam, que fue el primero, pero, pues, también no se quitan las ideas de meter, a lo mejor, dubstep o cosas más rápidas, ¿no? Entonces, pues, somos una fusión, entonces, lo correcto sería que todo eso se amalgamara bien entre ellos, porque somos demasiadas cabezas, entonces, es más fácil que piensen nueve cabezas que piensen dos, entonces, hay que agarrar las ideas de todos lados y las influencias. ¿Algún comentario por acá? Sí, es este, es raro, porque al ser un montón de músicos, pues, las ideas luego no empatan, porque tienen influencias diferentes, pero hemos tratado eso, de llevarlo muy bien, o sea, al punto de que escuchamos las rolas, las volvemos a escuchar, las volvemos a escuchar, hicimos vamos a cambiar esto, y esto, y esto. Es difícil al punto de composición también, porque dividir seis vientos, seis voces, y que todas suenen bien, y que suenen armónicamente bien, tanto con la base, tanto con todos los vientos, es difícil, o sea, hemos hecho proyecciones desde primera voz, hasta cinco, seis, siete voces, que suenen bien, pero que tampoco choquen con todo lo que estamos haciendo, ¿no? Es complicado, porque pues somos literal ya casi una Big Bang, y entonces, este, pero siempre tratamos de sobrellevarlo, y siempre tratamos de buscar las soluciones más adecuadas para el lado a las canciones que estamos tocando. Han tenido gira aquí en México, ¿cómo es estar de gira con Gallo Cósmico? Hoy, pues, ha sido un, bueno, no sé si llamarlo gira, pero sí han sido varias tocadas de dos años ya, la primera fue, no sé si decir El Salvador, o Puebla, pero sí han sido tocadas, hemos estado en Oaxaca, en Puebla, en Aguascalientes, en Hidalgo, en Estado de México, Ciudad de México, creo que nada más, ¿no?, en esos estados, pero, pues, no sé, pues básicamente somos amigos, ¿no?, o sea, somos un grupo de salón, de prepa, somos unos imbéciles todos, y pues tratamos de llevar la fiesta en paz, ¿no?, o sea, porque, pues finalmente si nos dedicamos a esto, pues primero es por el amor a la música, obviamente, a Gallo, y pues si podemos ser compas, o ir cotorreando en el camino, pues está chido, pero de repente son viajes de 6, 7 horas, y pues si vas platicando la primera media hora del viaje, pero luego ya vas así, o todo cansado, o, o cansado, ¿no?, y pues no sé, tratamos de llevar la, llevar la chida, y ya en los lugares donde vamos a tocar, pues sí tratamos de, ser como muy profesionales, ¿no?, porque de repente nos dicen, tienen que llegar a tal hora para hacer soundcheck, o tienen que llegar a tal hora para hacer check-in en el hotel, ¿no?, o lo que sea, y pues tratamos de ser en ese aspecto sí lo más profesional, fuera de eso sí, cotorreamos lo más sano posible, pero pues sí, El Salvador también fue una experiencia bastante, bastante interesante, porque llegamos, no sé por qué llegamos a las 12 de la noche, cuando el vuelo era a las 6 de la mañana, entonces 6 horas de vida perdida, pero bueno, el plan era más bien llegar temprano para poder hacer check-in en el avión, meter las maletas, y que tuviéramos tiempo de sobra, que al final quedamos como al último de la fila para hacer check-in, pero pues ahí estábamos temprano, y pues llegar allá, te digo, estar lo más profesional, ser corteses con la gente que nos ha invitado, platicar, hacer la plática, estar chido, no tener como esa actitud pesada o pedante por parte de los músicos. Ha sido realmente muy raro, porque las minijiras con Gallo han sido fiesta la mayor parte del tiempo, pues música hora y media, y luego otra vez fiesta la otra mayor parte del tiempo. Hemos ido a Oaxaca, hemos ido al Estado de México, hemos ido a Aguascalientes, hemos ido a Quintana Roo, allá, hemos ido a El Salvador, o sea, y tenemos planes de ir a otros lados, o sea, queremos regresar a Puebla, queremos ir a Guadalajara, queremos ir a Texcoco, tenemos la posibilidad de otra vez regresar a El Salvador, al Festival de Jazz de Santa Tecla en El Salvador, regresamos este mes, después de dos años de ausencia, y pues siempre ha sido padre, porque es como vivir el sueño, de todo músico, pero vives el sueño de una banda totalmente emergente, independiente, que literal lleva apenas cuatro años, y ya puede moverse internacionalmente, ya es autosostenible como tal, y entonces puede abarcar grandes lugares, estamos planeando varias cosas, queremos hacer una gira en Puerto Escondido, queremos hacer una gira allá en Europa, y terminando el segundo disco, que ya estamos componiendo, y esperemos que todo salga adelante. Nos mencionaron, no me acabas de mencionar, una gira en Europa, ¿sería esa la culminación de su sueño con Gallo Cósmico, o hay todavía algo más allá que una gira europea, siendo que en Europa es tan importante, estas vertientes del jazz y todo eso? Hay más, realmente la gira en Europa, es la culminación de una etapa, más que de la culminación de Gallo, o sea es una etapa como tal, porque ya el llegar a Europa, es darte espacio para abrirte a los diferentes festivales de Europa, y entonces abrirte paso alrededor del mundo, te va a dar un rango más grande, es como varias bandas, o agrupaciones de aquí en México, que se van a Europa a buscar el éxito, y lo encuentran allá, algo que aquí luego en México no pasa, entonces para nosotros Europa es la culminación de una etapa de Gallo, realmente, para volver a evolucionar a lo que sigue. Sí, pues la verdad es que Europa es el sueño de cada banda que hemos conocido, porque aquí la industria de la música está como muy cerrada a lo comercial, ¿sabes? O sea, no digo que el reggaetón y eso esté mal, sino está chido, o sea, si a la gente le gusta, pues qué bien, pero pues hay muchas propuestas, como decía Fer, independientes que tienen un talento así impresionante, y pocas veces se les da como espacio, y también los medios, pues es muy difícil que te den un espacio a ti como banda independiente, y Europa es un poquito más abierta en ese aspecto, porque pues puedes tocar en la calle sin ningún problema, con tus instrumentos, y no llega a la tira y te quiere llevar, comparado a que aquí en México te ven tocando tantito, y ya te llevaron al MP, entonces pues Europa es una ventana que se nos está, queremos que se nos abra, porque abre mucho el panorama, y yo creo que no es la culminación de Gallo, sino más bien la culminación de, como dice Fer, de una etapa en efecto, porque no sé, o sea, como banda ya estamos cumplidos, o sea, ya salimos del país, hemos estado en nuestro país, pero pues sin duda queremos que nuestra música llegue a los rincones más pequeños de la tierra, ¿no? ¿Por qué Gallo Cósmico? Pues hay dos respuestas, o sea, está la que sucedió naturalmente, pues que fue, pues un día estábamos ensayando, y estábamos componiendo Fab Serram, el primer disco, y pues no encontrábamos nombre, ya llevábamos tres canciones medio compuestas, pero no teníamos nombre grabando, y dijimos, no, pues que, ¿qué nombre le vamos a poner? Y pues este Josh, el saxofonista de tenor, pues me dijo que él quería como un nombre cósmico, que tuviera así como estelar y todo eso, y yo hace poquito acababa de ver un documental del Gallo, en Latinoamérica, y pues que me pareció muy interesante, ¿no? Y entonces, o sea, no hay nada más, más que la mezcla de esas dos palabras, ¿no? Gallo y cósmico. Entonces, esa es como la versión para los amigos, ¿no? Y la más como profesional, pues es esa que, que dice que, pues, el ganto del gallo, es el que despierta a los pueblos en todo México, ¿no? en toda Latinoamérica. Entonces, pues justamente es eso, los saxos son el sonido, el canto del gallo, ¿no? Entonces, justo nos representa el sax a Gallo Cósmico. Ok. ¿Dónde los veremos próximamente? Pues nos vemos el 13 de abril en el Parque Lincoln, vamos a estar en el Teatro Ángela Peralta, tocando en el Festival de Cuna y Cultura, este, una semana después del Festival de Jazz de Polanco, y ya después nos vamos a ver en El Salvador, nos vamos a El Salvador a finales de abril, y ya, este, son las fechas que tenemos ahorita, nada más. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Gallo Cósmico, estamos en, en Instagram, estamos en Twitter, estamos en YouTube, estamos en Facebook, también, este, estamos en todas las plataformas digitales, estamos en Spotify, en Deezer, en este, en iTunes, en donde quieran, en SoundCloud, en donde quieran, también tenemos Hi-Fi, y Sox, y Metroflop, y Pornhub, y todo eso. Ahí nos vemos. Muchas gracias por la entrevista, y por favor, les pedimos que abran su mente, vean más propuestas, no todo es rock, no todo es punk, hay cosas de verdad, interesantes que pueden encontrar. Hasta la próxima.